Chiquitines, chiquitines, si ustedes quieren códigos, bases de elite, tarjetas de Google Play, diamantes y muchísimas cosas más Simplemente suscríbanse, activen la comandita, déjense un like y compartan este video con al menos 3 de sus amigos Háganlo ya mismo Hey, que pasará este nuevo video, el día les traigo un nuevo videito bastante, pero bastante bueno, bastante, pero bastante interesante Y sobre todo, pues de información de Free Fire que a ustedes todos los días les encanta que yo les hable Pues bien chiquitines, pues básicamente el día de hoy les voy a hablar de esto Fecha, bonus doble de recarga de diamante y pues las fechas que creemos o las fechas estimadas O bueno, las fechas que realmente se creen que pueden llegar a salir este tipo de cosas Pues bien chiquitines, el día de hoy les vengo a hablar de este tema Y es que básicamente chiquitines, como ustedes saben, siempre pasan saliendo nuevos fechas de bonus O siempre salen bonus doble Willy, pero que se trata el bonus doble Déjame te explico pequeño chiquitín Pues básicamente el bonus doble se trata de nada más y nada menos de que hay una página Que normalmente se hace así en la página Que se llama GarenaReward.fff.com Esa es la página oficial Perdón Garena, yo estoy hablando de otra cosa Power Store Básicamente esa página, pues es Power Store Es una página oficial de Garena Donde tú puedes comprar diamantes Donde tú puedes mandar diamantes a personas Y todo ese tipo de cosas Pues bien, ¿qué es lo que pasa? De que básicamente chicos, cada cierto tiempo, cada temporada más o menos Pues Garena opta por venir y hacer una promoción ¿Qué promoción Willy? Pues básicamente la promoción de que vienes tú Y simplemente pues, no sé, tú vienes y recargas diamantes de alguna forma Tú vienes y metes diamantes de alguna u otra forma Y pues básicamente esos diamantes es bastante sencillo lo que se tiene que hacer ¿Cómo es que se hace esto? Pues básicamente tú por ejemplo por un dólar te van a dar 100 diamantes Pero si tú hay bonus y tú aprovechas el bonus por un dólar Que te tendrían que dar 100 diamantes Te van a dar 100 extras totalmente gratis Willy, pero ahí tiene que haber un truco No, el truco básicamente es de que tú compres diamantes O sea, literal, Garena no pierde absolutamente nada al darte 100 diamantes ¿Por qué? Porque obviamente esta promoción la aprovechan muchas personas Entonces esto quiere decir que muchas personas compran Y obviamente esto representa mayores ganancias Veámoslo desde el punto de Garena, desde una empresa Imaginemos de que el día lunes pues ellos simplemente venden 1000 dólares Entonces pues ellos dicen, creemos que es muy poco la verdad Entonces vienen y dicen, mejor pongamos el bonus de diamantes el día de mañana martes Entonces, bonus doble, literalmente que por 100 te dan 200 Que por 300 te dan 600 y así viceversa Entonces Garena el día de mañana sí vendió más diamantes O sea, se regaló una cantidad alta de diamantes, sí Pero en vez de haber vendido 1000 dólares vendieron 2500 Y esto quiere decir que hay una ganancia más de 1500 Willy, pero es que... O sea, ahí tiene que haber un truco No, el truco está simplemente en que esto genera más capital Genera más dinero para ganar arena Y eso que les estoy dando números bajos 1000 dólares realmente, sinceramente Creo que Garena se los echa como en una hora O sea, Garena es una empresa que Free Fire lo juega a todo el mundo Y obviamente compran diamantes, hacen recargas y todo ese tipo Y la verdad es que sí, sí vale la pena Entonces pues chiquitines básicamente es lo que hay Básicamente es lo que pasa Así es como Garena pues da bonus de diamantes Entonces luego de haber explicado esto Pues chicos simplemente se habla de que la primera semana de septiembre Viene evento de diamantes Willy, pero ese evento de diamantes es totalmente gratis No, como se los digo viene evento de diamantes por bonus Entonces pues chicos de la semana Del día 1 de septiembre que sería Espero yo el día de mañana que estén viendo este video Al 7 de septiembre pues es donde tendría la semana del bonus doble Pues básicamente es lo que hay Pues básicamente es lo que es Así que chiquitines por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye